El diputado del Movimiento Socialismo, Juanito Angulo, ha señalado que el nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Banca, representa a las organizaciones sociales de la Ciudad del Alto. Esto es en respuesta a que muchas organizaciones hoy están pidiendo que pongan como ministro a los representantes o a los profesionales que tiene la Ciudad del Alto. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto el diputado Juanito Angulo. Me parece que no ha gustado, no ha caído bien en algunos sectores del Alto, porque ayer reclamaban a Campos de Palacios mayor representatividad, o más bien algo de representatividad en el gabinete. Bueno, entendemos que hay representantes de diferentes regiones. En el Alto, por ejemplo, representa el ministro Néstor Huanca, que es de origen aymara. Bueno, hay que considerar, ¿no?, este nuevo gabinete, bueno, ante la situación, ante la coyuntura, ante la crisis que nos encontramos, necesitamos, ¿no?, hombres o mujeres que son parte de este nuevo gabinete que pueden responder de acuerdo a su experiencia profesional, de acuerdo a la necesidad del pueblo boliviano. Entonces, este nuevo gabinete es de carácter técnico. Usualmente, anteriormente, era de carácter técnico y político, así mezclado, ¿no?, pero ahora es casi 100% técnico, también, ante esa necesidad que él responde, también, que tienen que responder, bueno, nuevos ministros, ministras que han sido nombrados. ¿Tendrá que darle un tiempo al gobierno para poder dar un resultado, por lo menos? Perdón, ¿tendrá que darle un tiempo al gobierno con este nuevo gabinete de sectores que están movilizados? ¿Qué les dice a estos sectores, por ejemplo, que están pidiendo el Ministerio de Desarrollo Productivo, todo esto? Bueno, lo pedimos a todos los militantes, simpatizantes, que posiblemente hay desconformidad, ¿no?, pero, sin embargo, hay que también entender la petición del pueblo boliviano, en este momento que nos encontramos, que necesitamos responder, ¿no?, responder desde los ministerios, responder desde los viceministerios, ante la crisis que nos encontramos. Entonces, este es netamente casi técnico, ¿para qué se puede responder ante esta necesidad? Esperamos la comprensibilidad de los militantes, no son de todos, no son de algunos sectores que obviamente están desconformes, pero esta situación siempre ha habido, ¿no?, siempre ha habido por desconformidad y consideramos que va a haber comprensibilidad en torno a lo que van a desarrollar los nuevos ministros. Obviamente, la tarea es muy difícil, la solución no va a ser rápida, sabemos que necesitamos inversión pública ante las diferentes inquietudes que tiene el pueblo boliviano. ¿El Alto no tiene gente preparada? ¿Por qué tantos ministerios al departamento de Santa Cruz? No, no, no. El Alto tiene en este momento la representabilidad, ¿no? Por ejemplo, nos indica, nos informan, el ministro Néstor Huanca es representante de la ciudad de Altos. Tendría que explicar por qué sector social ha sido, bueno, puesta en consideración para que sea ministro, pero sin embargo tiene su representante que tiene el Alto para este nuevo gabinete. ¿Cuánto tiempo deberían darle al gobierno? ¿Seis meses, un año? Mira, la situación que nos ha dejado, ante la pésima gubernabilidad del gobierno transitorio, nos ha dejado destruido totalmente lo que es el aparato estatal, las instituciones, y fundamentalmente lo que es el tema económico, este va a requerir un tiempo mínimo de dos años, mínimo dos años para reactivar, para conseguir más inversión pública, para garantizar las inversiones para los municipios, para los gobiernos departamentales y lógicamente para el gobierno central. En ese aspecto creemos que entre todos, entre todas debemos unir para impulsar de manera conjunta para que de esta manera se pueda salir lo que nos ha dejado un desastroso, lo que es el aparato gubernamental.